Nacional España, que la fiesta del Corpus Christi nos ensanche el corazón, anima obispo. El obispo de Córdoba en España, Monseñor Demetrio Fernández, explica en su carta pastoral semanal la fiesta del Corpus Christi, en la que se conmemora la caridad fraterna y que es el Día de Cáritas. Por eso pide que al acompañar a Cristo en su procesión del Corpus, se ensanche nuestro corazón para que quepan todos aquellos a quienes él ama. Monseñor Fernández precisa que se trata de una celebración que rememora la procesión con el Santísimo Sacramento del Jueves Santo, al terminar la liturgia de la Cena del Señor. En esta fiesta quisiéramos decirle todo nuestro amor, nuestra gratitud por esa condescendencia con nosotros, la de quedarse para ser cercanía y alimento de nuestras almas, precisa. Con la transustanciación, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo por obra del Espíritu Santo. Esta presencia es la del Resucitado que ha vencido a la muerte y cumple así su promesa, yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Monseñor Fernández explica que la Eucaristía se nos da a través de los signos sacramentales, que son y el pan y el vino comestibles. Es decir, Jesús nos invita al banquete en el que nos sentamos a su mesa para compartir la comida y la bebida, que en este caso es el mismo en persona, que se nos da como alimento de vida eterna. Por eso el Obispo de Córdoba apunta a que comer el mismo pan nos hermana unos con otros, por lo que si comemos el mismo cuerpo de Cristo no podemos seguir desunidos y además nos comunica actitudes de fraternidad y servicio. Una presencia que el Obispo apunta a que en algunas capillas de las diócesis se adora de manera perpetua. Él está cerca de nosotros con su presencia corporal y nosotros debemos corresponder con la misma moneda con nuestra presencia, afirma.